María Sarapoga y Andrés Belencoso, pareja sorpresa? La revista Hola! ha publicado en su portada unas imágenes que han sorprendido mucho a sus lectores. En ella se aprecia como Andrés Belencoso y María Sarapoga pasean por las calles de París, algo que ha desatado los rumores de una posible relación entre el modelo, reconvertido a actor en los últimos tiempos, y la tenista, ex número uno del mundo. En las imágenes, los paparazzi han captado como Belencoso y Sarapoga intercambian miradas, gestos y caricias en la ciudad del amor, síntoma de que lo suyo podría ser algo más que una bonita amistad. El modelo ha querido acompañar a la tenista rusa en Roland Garros como espectadora, torneo que no disputará por el escándalo de dopaje que la salpicó antes del abierto de Australia, a principios de año. Un momento muy difícil para Massa y en el que habría encontrado en el ex de Úrsula Corberó a su superar este punto de inflexión en su carrera deportiva. En el apartado sentimental tanto el modelo como la tenista han sufrido varios desengaños amorosos que les han hecho tener pies de plomo a la hora de meter en una nueva relación. María Sarapoga rompió el pasado verano con Grigor Dimitrov, una de las máximas promesas del tenis masculino mundial. Belencoso, por su parte, no llegó a quedarse prendado de la belleza de la actriz de Foch. ¡Suscríbete al canal!